¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adad y Emma Adad y Emma Adad y Emma Lo que más me gusta de mi papá es de ir a pelear en el barco, ir a acompañar para comer, a trabajar, me compre una cosa para mí. Te amo mucho papá, mi vida de padre. Adiós. ¡Papá! Me encanta cuando juegas conmigo, cuando me llevas al barco, también me encanta cuando me enseñas las técnicas del Jiu Jitsu y cuando también jugamos contigo y armamos los ledos, que disfrutamos en familia. Gracias por ser el mejor papá. ¡Feliz día, papá! Yo no sé por ser mi papá. Tu frase favorita. ¡No, mi amor! Dile que tiene el logo. ¡Chao! Y... 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 al escondite te amo mucho papá gracias por jugar al astral papá te amo mucho papá es mi tesoro favorito yo lo quiero y lo amo hola papi feliz día de tarde gracias por jugar conmigo te queremos mucho siempre acompaño a mi papi a la nueva de sorbol a mi lo que más me gusta de mi papá es que algunas veces yo comparto con él que algunas veces él me saca a pasear que algunas veces yo lo ayudo a trabajar feliz día del padre chao amo mucho papá lo que más me gusta de mi papá es un abrazo de los que está calentito te quiero papi mi papá es muy cariñoso y muy inteligente y buena gente la abuela conmigo le cuenta cuentos de mí tengo que jugar durante este primer bye bye lo que más me gusta de mi papá es que sube a las montañas una frase que siempre me dice es te amo lo que hacemos siempre es que me le cuento todas las noches y me diga good night mi chiquitica ¿dónde estás? a mí me gusta cuando mi papá me lleva para los becerritos feliz día papá te amo yo siempre hago una tarjeta con mi papá de pesca con mi uniforme y camuflaje lo que más me gusta de mi papá es que yo me liza muy tonta y me da mucho ejercicio lo que más me gusta hacer con él es cuando me mandan tareas de dibujo él me ayuda porque él sabe pintar porque cuando quiero pintar a Elsa él me la dibuja porque yo no sé dibujarla y la fui a hacer de mi papá cuando va a decir otra cosa siempre dice ojo y no sé por qué ojo, ojo, ojo siempre diciendo ojo chao hola, yo soy Victoria Menemillán y mi papá soy Ana Ose Menes y mi papá le trata jugar de y po me encanta jugar con papá te quiero